Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo encuentro en ningún lugar Que hasta mi carne sientes su ausencia Eres codiciable mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el infierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres codiciable mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el infierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Paseando por el jardín Paseando por el jardín Paseando por el jardín Te sigo queriendo como ayer No ves que ella nunca morirá Nuestro amor es por la eternidad Es que Dios así lo ha dicho Paseando por el jardín Y todas las promesas se cumplieron Paseando por el jardín Y me hace bien saber que así será Los siglos de los siglos Pero este gran amor No morirá Es que Dios así lo ha dicho Paseando por el jardín Paseando por el jardín Paseando por el jardín Paseando por el jardín